Arte entre Libros Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de Río Cuarto El ciclo que llenaba de arte la Biblioteca Juan Filloy de la Universidad se reinventa en tiempos de cuarentena. Artistas visuales de la ciudad y región recrean en la pantalla la sala central de la biblioteca compartiendo sus obras. Mi nombre es Jimena Mateo, pertenezco al taller de grabado del Departamento de Arte de la Universidad Nacional de Río Cuarto El taller ya tiene cuatro años y en estos cuatro años trabajamos con varias técnicas de grabado la silografía, monocopia, grabado no tóxico, litografía sin agua y también desarrollamos esta técnica en varios soportes como en tela, papel, hemos hecho libros de artistas hemos trabajado en gran formato como un mural que hicimos el año pasado un trabajo colectivo y también se han desarrollado trabajos individuales, personales en este momento estoy acompañando con una muestra virtual al proyecto Arte Entre Libros con trabajos míos que son grabados y bordados mi búsqueda, mi estética van por el lado del arte latinoamericano el arte popular, el arte sencillo, sensible de los pueblos me gusta mucho el arte de los pueblos andinos, el arte brasileño y hace bastante estoy incursionando en el bordado y sigo mucho a mujeres de toda Latinoamérica que hacen bordado como las mujeres chilenas, colombianas que hacen, bordan desde los años 70 como un acto de memoria y de justicia bueno, por ahí va mi búsqueda en relación al arte Quedate en casa y que sea con arte Departamento de Arte y Cultura